La actividad misionera es respuesta al amor con el que Dios nos ama. Hola amigos, esta frase forma parte del mensaje que ha escrito Benedicto XVI con motivo del Domingo Mundial de Misiones, el Domu, que se celebrará el próximo 19 de octubre. Dice el Papa que en el camino de Damasco, San Pablo había experimentado y comprendido que la redención y la misión son obras de Dios y de su amor. El amor a Cristo lo impulsó a recorrer los caminos del Imperio Romano. Esto lo llevó a hacerse todo a todos para salvar a toda costa alguno. Contemplando la experiencia de San Pablo, comprendemos que la actividad misionera es respuesta al amor con el que Dios nos ama. Dios que es amor es quien conduce a la Iglesia hacia las fronteras de la humanidad, quien llama a los evangelizadores a beber de la primera y originaria fuente que es Jesucristo. Solamente de estas fuentes se puede sacar la atención, la ternura, la compasión, la acogida, la disponibilidad, el interés por los problemas de la gente y las demás virtudes que necesitan los mensajeros del Evangelio para dejarlo todo y dedicarse, completa e incondicionalmente, a difundir por el mundo el perfume de la caridad de Cristo. Mientras continúa hacienda necesaria y urgente la primera evangelización, en no pocas regiones del mundo hay escasez de clero y falta de vocaciones. Es importante reafirmar que aunque en medio de dificultades el mandato de Cristo de evangelizar a toda la gente sigue siendo una prioridad, porque la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Hoy son innumerables los que esperan el anuncio del Evangelio, los que se encuentran sedientos de esperanza y de amor. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe.